Yo, 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 yo si se quien soy La 593 la que esta en tus parlantes Ecuadorias, Ecuadorias no free Me dijeron tu que tienes el talento, hazlo por nosotros El contar lo que es llegar a casa con el cuerpo roto Tener familiares solo por foto Verte rodeado de extraños sin tener ni voz ni voto Fregado suelos, lavado platos, limpiado ventanas Estuve encerrado en un país sin ver el sol En semanas, otras viviendo, llevando una vida insana Ahora fluyendo rap por cada una de mis membranas La vida del emigrante siempre fue difícil Siempre tirando pa'lante pese a las crisis Muchos se quedaron sentados pensando en el easy Lo hubiese hecho, yo lo hice y me siento satisfecho De no ser un borrego, no entro en ese juego De egos no es lo que desprendo, es más, yo les prendo fuego A tus celos, tus rencores, tus envidias Estoy bien con mis bros, hip hop y el amor de mi familia Sonando gordo de mis ferio a mis ferio Sabiendo que el único sitio seguro es el cementerio Crearon la enfermedad y yo el remedio Entre tanto criterio mantengo mi criterio En serio, de este tren que llaman vida ya no hay quien me baje Disfruto de sus frutos, sus paisajes Solo es un viaje de ida y no hay palpasaje Ni tiempo pa' despedidas, ni para equipajes Yo sí sé quién soy, ahora dime tú lo sabes Perdí la vergüenza, el orgullo, el acento, las llaves Jamás mi dignidad ni los valores que me inculcaron Esto va pa' los que me odian y los que me amaron Mis viejos ya caminan lento, como perdonando el viento Yo intento cambiar y dar buen ejemplo a un viento Mil errores y decepciones, vieron que mi manera de existir es transmitir en mis canciones Mi madre llora, llora implorándole al señor Y yo corriendo, escapo de la aguja del reloj Siento que me rodea, me rodea la de la hoz Por eso vivo escribiendo, pa' morir haciendo kick hop, you know Es la 593 la que está en tus parlantes Lo que cocinó mi olla, olla está en tu restaurante Malas lenguas, habla mierda de este emigrante Pues les traigo esta menestra con extra de picante Sonando gordo de mis ferio a mis ferio Sabiendo que el único sitio seguro es el cementerio Crearon la enfermedad y yo el remedio Entre tanto criterio mantengo mi criterio, enserio De este tren que llaman vida ya no hay quien me baje Disfruto de sus frutos o sus paisajes Solo es un viaje de ida y no hay pa'l pasaje Mi tiempo pa' despedidas, no para equipajes Yo, yo sí sé, yo sí sé quién soy ZLA 593 la que está en tus parlantes ECUADORIA, ECUADORIA, SOBRE Yo, yo sí sé, yo sí sé quién soy Es la 593 la que está en tus parlantes Ecuador, Ecuador es no free